hola amigos sean bienvenidos de nuevo al canal muchas gracias por apoyarme compartiendo el vídeo y por no olvidar dejar su like aquí en chiapas se hace un rico polvorón de agua el día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta de polvorón de agua y me van a estar preguntando cómo es el polvorón de agua o cómo se hace por lo general el polvorón no debe de llevar agua pero en chiapas se hace para compensar lo que es el uso de la grasa y disminuir un poco lo que es el costo del mismo pan se hace este tipo de polvorón que es muy sencillo de hacer muy fácil y también es mucho más económico que las recetas de polvorón que hemos hecho anteriormente bueno vamos a empezar para esto vamos a ocupar un proceso que lo podemos hacer en la máquina pero yo lo voy a hacer lo más artesanal que se pueda lo vamos a hacer aquí en nuestra mesita este aquí tengo 200 gramos de manteca vegetal o manteca de puerco la grasa que ustedes gusten ocupar y le vamos a agregar 400 gramos de azúcar que vamos a hacer aquí vamos a cremar lo más que se pueda vamos a ir a cremando hasta que ya nos sintamos los grumitos de de azúcar vamos a tratar de hacer una crema que en la batidora pues puede ser mucho más fácil mucho más sencillo porque este la batidora tiene más fuerza y más velocidad que nosotros pero nosotros lo vamos a hacer completamente a mano así vamos a ir a cremando despacio hasta incorporar bien nuestra grasa con nuestra azúcar y formar lo que viene siendo una crema con el con el con el movimiento vamos a ir formando una cremita y vamos a ir diluyendo lo que es nuestra azúcar recuerden la azúcar cuando la sea crema se va convirtiendo en líquido se va haciendo líquido entonces eso es lo que nosotros queremos lograr que se vaya acremando y también disminuyendo lo que es todos esos grumos que tiene para que nuestro polvorón desarrolle bien dentro del horno y también no nos quede tan tan duro a lo que es la masa así lo vamos a ir haciendo por un minutito de acremado vean después de haber pasado dos minutos de acremado vamos a agregarle nuestros huevos cuántos huevos vamos a agregar dos huevitos aquí dos huevos también se le va a agregar una tapa o un chorrito de vainilla que eso le da sabor le da olor también a nuestros panes y vamos a seguir acremando mezclando de esta manera y aquí nos va a dar una mezcla mucho más esponjosa mucho más cremosa y se lo vamos a dar este mezclado otra vez por aproximadamente un minuto un minutito vean en la cremamos así con fuerza hay que darle así la idea es diluir lo que son los grumos de azúcar y ya cuando hayamos terminado vamos a reservar esta mezcla porque no vamos a ir a hacer otro proceso cuando les digo reservar es hacer un ladito nada más lo vamos a hacer un lado porque vamos a empezar a meter nuestros secos vamos a meter nuestra harina y nuestro rollo y obviamente pues nuestra agua porque porque es un polvorón de agua si ya se habían olvidado del agua pues no vamos a ocupar un kilo de harina en esta ocasión yo estoy ocupando de esta marca no es publicidad pagada ni nada eso solo se las estoy mostrando porque este esta harina tiene 11.5 gramos de proteína por cada porción de harina lo vemos en nuestra declaración nutrimental en estos numeritos le va a estar apareciendo la tabla nutrimental 11.5 gramos de harina es de esta marca no es ninguna publicidad de recuerden aquí no estamos trabajando con ninguna marca cuando sea así pues yo se los voy a decir este vamos a agregar un kilo de harina este y vamos a hacer una presa vamos a reservar esto más para allá para que no no tenga contacto directo con la harina esto se lo vamos a agregar después y vamos a hacer agregar acá también a este kilo de harina le vamos a agregar 40 gramos de royal por lo para hornear o puede inclusive ponerle 30 de royal y 5 gramos de bicarbonato vamos a hacer una presa grande así bastante grande ¿por qué? porque aquí en el centro vamos a meter los ingredientes que les acabo de decir y necesitamos mezclar entonces yo no quiero que tenga contacto con la harina con lo menos posible de la harina así y ya vamos a agregar la mezcla que habíamos hecho anteriormente que es este la grasa con los huevos y la vainilla así yo diciendo que no tenga contacto con la harina y tuvo bastante contacto pero bueno así vamos a hacer a un lado todo esto así y vamos a agregar nuestra agua con el agua hay que tener mucho cuidado porque si nos pasamos aguada y si le hace falta nuestro polvorón se amarra entonces vamos a agregarle 150 mililitros de agua bien medido o si tienen ustedes un recipiente donde puedan medir la cantidad de agua pues adelante 150 mililitros de agua y lo que vamos a hacer es una mezcla que se empiece a incorporar con lo que es nuestra grasa y nuestra azúcar y pues obviamente los huevitos y la vainilla que nosotros mezclamos anteriormente que no tenga contacto tanto con la harina lo podemos hacer esta mezcla en un recipiente primero y después agregar solo a la harina pero yo lo estoy haciendo a mano entonces lo hago así lo más artesanal que se pueda vamos a mezclar y ya vamos a empezar a notar que la mezcla pues se hizo una sola en ese momento pues vamos a empezar a envolver nuestros ingredientes vamos a observar ustedes se van a dar cuenta que a la hora de mezclar el agua se va incorporando poco a poco con la grasa y la azúcar y nos va a quedar una mezcla distinta a la que estábamos trabajando bueno se siente como grumuda como que se quisiera cortar no sé si cuando hacen leche y se corta así se va así se va a ver y vamos a meter toda la harina del exterior y vamos a empezar a amasar rápido amasamos obviamente se va a empezar a dar cuenta que la masa va a empezar a agarrar una textura polvoronosa eso es lo que nosotros queremos lograr que la masa se torne polvoronosa y que no se nos vaya a cortar de hecho es muy parecida esta masa a pues a la masa de polvoron que hacemos normalmente y vean se dan cuenta es un polvoron prácticamente igual al que no lleva este agua y eso es lo que nosotros queremos lograr que nuestro polvoron no se nos amarre y ya el amasado aquí es leve es un amasado sencillo nada más nada más es para incorporar la harina que nosotros estamos este agregando aquí son como unos 5 minutitos y ya lo tenemos mezclado ya tenemos nuestra masa obviamente esta masa se debe de sentir si se siente muy dura su masa es porque se les amarró cambio se debe de sentir así la masa vean como si fuese la masa para hacer tortillas así es como nos debe de quedar esta receta y vamos a empezar a juntarla y ya empezar a hacer lo que son estos polvorones que nos quedan bastante rico y también es una receta mucho más económica a la receta este normal de polvoron y también para que ustedes tengan una variante distinta del polvoron que se hace normalmente ya como les venía diciendo esta masa no se debe de amasar mucho porque si no se va a amarrar el polvoron ya nos va a salir ya así como lo tenemos lo vamos a empezar a porcionar yo lo hago de 40 gramos pero si ya si ustedes gustan lo pueden hacer del gramaje que gusten que quieran vamos a pesar toda esta masa de 40 gramos y ahorita regresamos para hacer el siguiente procedimiento su procedimiento muy muy sencillito hacer ahorita se van a dar cuenta este entonces voy a pesar toda esta masa y ahorita volvemos vamos vean ya terminamos de empezar esta masa ya que tenemos listo todos nuestros polvorones vamos a hacer ahorita pues vamos a decorarlos ya ustedes lo pueden decorar como quieran como gusten les voy a poner azúcar y este y grajeas para que hagamos dos tipos de polvorones distintos entonces aquí voy a traer un recipiente con azúcar recuerden este pan es de horneado directo este pan no necesita fermentación es un pan de royal entonces no necesitamos este fermentar nada vamos a bañarlos de azúcar así directamente se van el azúcar y se van a la charola directamente al azúcar porque vamos a hacer de dos tipos vamos a hacer con azúcar y con grajea entonces vamos a a cuidar mucho el amasado recuerden el amasado es primordial en estos panes y vamos aquí tengo grajea igual la grajea se va a ir así sumergido y se va a poner en la charola ya sea grajea o este azúcar como ustedes gusten entonces ahorita me voy a acercar y vamos a ir llenando todo 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 de grajea porque se le da sabor le da vista también a los niños les gusta mucho solo por el hecho de que lleve la grajea ya les gusta mucho a los niños entonces vamos a hacerlo para darle una variación también a sus panadería a sus cajas de pan vamos a hacer estos polvorones así con azúcar y con grajea en la misma charola no pasa nada así ven suficiente y ahorita les voy a mostrar cuál va a ser el siguiente proceso el siguiente proceso es muy sencillo es solamente buscar un vaso que ustedes el que ustedes quieran ocupar que tenga que sea plano de la parte de abajo o que tampoco sea tan tan este hoy que tenga tanto hoyo aquí en esta parte que no tenga tanto hoyo porque si no va a quedar este diferente nuestro polvorón ya que conseguimos el vaso que nosotros queramos lo único que vamos a hacer es aplastarlo de esta manera vean qué bonito se aplasta con cuidado para que no se les pegue mucho en lo que es el vaso lo despegan con cuidado al igual que el de grajea lo despegan con cuidado si gustan lo pueden le pueden poner un poquito de harina al vaso para que no se les pegue tanto y pues eso sería todo lo que vamos a hacer es un proceso muy sencillo ya si ustedes gustan pueden hacer una variante de de este polvorón que es ponerle un poco de del relleno que ustedes ocupen para que le den un poquito más de vista solo le hacen un hoyito así con el dedo y le agregan el relleno que quieran yo aquí traje de este que es como manjar se lo vamos a poner y ahí tenemos listo nuestro polvoroncito que le da una vista distinta y vamos a aplastar los dos le ponemos su relleno lo voy a acercar para que ustedes vean el resultado vean ya me acerqué aquí tenemos los dos tipos de polvoron este y del de grajea y este pan se va directo al horno así como es lo están haciendo lo van a llevar al horno lo van a hornear a una temperatura de 160 grados de 10 a 15 minutos y ya vamos a regresar para mostrarles el resultado final de este rico polvoron entonces ya lo terminamos de hacer lo horneamos y regresamos para mostrarles lo que viene siendo el final del vídeo vámonos ve amigos aquí tenemos listo nuestro polvoron de agua vean que sencillito es muy fácil de hacer económico también para que ustedes lo intenten hacer en sus casas y nos da un contraste muy rico como de una galleta pero también con la consistencia de un polvoron vean la amiga la amiga nos queda bastante porosita bastante quebradizo lo que es este pan nos queda bastante rico y lo podemos hacer tanto de grajea como así con este el relleno que ustedes guste yo lo puse a manjar pero ustedes pueden poner lo que quieran o simplemente lo pueden hacer así sin nada pues este amigos un vídeo muy sencillo muy fácil muy práctico de hacer un pan completamente chiapaneco un polvoroncito de agua espero les haya gustado este vídeo intenten hacer en sus casas o en sus panaderías nos vemos en el próximo vídeo pues bueno amigos hemos llegado al final del vídeo recuerden en la descripción les dejo lo que es la receta de este rico polvoron y también mi página de facebook por si me quieren ir a seguir pues bueno gente no se olviden este es el canal del panadero con el pan nos vemos en el próximo vídeo bye